muy buenas ciudadanos hoy vamos a hablar del informe mensual de mayo para que no se quede atrás intercalaré también algún contenido del informe de escuadron 42 y de pinta de que va a ser un informe largo y esencialmente de audio dicho esto como siempre con vosotros el ciudadano noobis estáis en vuestra casa chicos estáis en el hangar empezamos entonces con un pequeño una pequeña introducción que nos dicen que a modo de resumen el mes de mayo fue esencialmente un mes que dedicaron a invictus sin embargo bueno pues también se hicieron mejoras en muchos aspectos vamos a ello empezamos con el equipo de inteligencia artificial de contenido la verdad es que han estado haciendo bastantes mejoras en cuanto a las imágenes de locomoción de esta y bueno y eso que implica bueno pues se dedican a hacer super superposiciones de locomoción y fidgets que se llama que son animaciones combinadas con otras animaciones de movimiento esto que significa bueno pues han creado 40 superposiciones que incluyen cosas para hacer más natural a la idea como por ejemplo rascarse la cabeza crujir nudillos estirarse un poco y también en todo este ciclo de cositas van ocurriendo a la misma vez que van andando haciendo una guía pues más agradable y más natural a la vista aparte de esto también he empezado a utilizar una tecnología nueva que han entregado y a text no el equipo técnico de inteligencia artificial que permite que estos grupos de inteligencia artificial convierte comiencen conversaciones entre ellos de manera espontánea esto por ejemplo podremos empezar a verlo en las mesas de comedor para cuatro personas las mesas recreativas y algún que otro punto en cuanto escuadron 42 han utilizado su mes para hacer más motion capture es decir captura de movimiento para vestir mejor la vida en la estación subindo en palabras ellas dicen que han estado capturando bueno pues movimientos de gente que está esperando el tren está frustrada porque no viene o que está tumbada en los bancos para dormir o se queda sencillamente durmiendo en los asientos vaya cualquier cosa que te puedas encontrar o esperar encontrar en el metro también han estado haciendo mejoras en las máquinas recreativas que encontraríamos dentro del juego así como la ida con la relación que tiene con el puerto de combustible de la gladius hasta ahí todo bien dicen que para el mes que bien están apuntando a que bueno pues la ida haga ciertas diagnoses utilice el carro de diagnosis y también algunas conversaciones dinámicas con respecto a todo esto que estamos hablando volvemos a estar cítice en el equipo técnico de inteligencia artificial el cual está trabajando en algunas funcionalidades de las naves como por ejemplo algunas mejoras en cuanto al boost quantum y al quantum travel en sí permitiendo acelerar justo durante el spooling antes de hacer de hacer el salto en sí el equipo también está trabajando en una serie de mapas de prueba de características estos mapas entre comillas se han validado para rastrear mejor las características que pueden afectar a los cambios que los diferentes equipos puedan hacer con respecto a la ida no ahora bueno esto es muy técnico también han estado haciendo mejoras en la programación de conversaciones también han estado trabajando en algo que estuvieron trabajando el mes pasado el tema de que los npc es que empujan carros bueno pues ahora esos carritos no bueno pues tienen mejor control sobre las fuerzas que aplica la fuerza de gravedad entiendo y el lanzamiento esas cosas que se aplican sobre el carro y bueno pues también mejoraron una lógica de posicionamiento y agregaron uso de detectores de atascamientos para que los npc no creen tapones para el combate en primera persona se han implementado una especie de esqueleto inicial a la asignación que llaman defend área no para permitir a los diseñadores qué áreas son los que los npc es van a defender y cuáles no básicamente tienen que saber qué zona tienen que patrullar también han hecho cambios en el cálculo de oclusiones para evitar que los personajes no jugadores ignoren enemigos ocultos mientras están disparando y eso bueno pues le va a ayudar a conservar munición y evitar que objetivos individuales pues sean un tío que esté escondido y haya cinco npc disparando al mismo tío escondido y mientras tanto pues comiendo disparos mejorando la área también han hecho mejoras en cuanto a la validación de fuego amigo y los diferentes comportamientos con respecto a las facciones esto implica por ejemplo que los malos entre comillas sólo van a mirar por ellos mientras que los buenos lo que van a hacer es mirar por ellos por su equipo y además tratar de no matar a civiles si los hay a los malos esos le da igual han arreglado algunos fallos en los que algunos npc serán capaces de utilizar objetos que se supone que no debían no sé y por último también en una serie de pasos en los que por ejemplo un objeto se selecciona como usable pero no no sería usable hasta que no se cumpla una condición por ejemplo una gladius que puede ser utilizada pero depende de una inspección que diga si los misiles están equipados o no vale correcto para escuadrón 42 es exactamente igual así que vamos a pasar a el equipo de inteligencia artificial de características de vehículos actualmente este equipo ya tiene terminada la herramienta de ia de vuelo esto les permite a los desarrolladores controlar y configurar los escenarios específicos no en diferentes naves actualmente están transfiriendo estas nuevas maniobras de ataque que estuvieron programando para ponérselas por ejemplo a pilotos que sean más imprudentes o que sean agresivos y que luchen contra naves capitales no que elijan también de manera dinámica cuando aplicar esta nueva maniobra y como no bueno perfecto una vez más en el caso de escuadrón 42 es exactamente lo mismo sin embargo sí que tiene escuadrón 42 un informe más que es el de inteligencia artificial características así que vamos a echar un vistazo en cuanto a los vanduul siguen trabajando y refinando el combate cuerpo a cuerpo y también el tipo de gameplay de el ratón y el gato así que bueno están utilizando también algunas grabaciones de sesiones de grabación actuales están añadiendo estas animaciones y están procesando los resultados para tener animaciones pues muy pros no en el juego que es lo que ellos quieren hacer desde el punto de vista de combate humano dice que los desarrolladores están implementando un nuevo sistema de puntería de las armas que les vaya a dar un mayor control a los diseñadores sobre todo el tema de dificultad y jugabilidad y porque bueno pues que actualmente las armas directamente apuntan a dónde van de una manera exacta disparan y entonces ellos tienen que simular el fallo tienen que simular cómo se falla y dicen pues cuántas balas no dan etcétera pero esto es esto es como estar hecho el regular así que lo que están haciendo ahora es incluir un nuevo sistema que bueno pues se va a meter factores tipo distancia sobre el objetivo en cuánto tiempo llevas fijándote cuando llevo lleva ese npc fijándose en ti el ángulo del disparo etcétera no de manera que de cogiendo todas estas cosas en la puntería pues subirá o bajará haciéndole bueno pues una experiencia mucho más de ser más más guay para los jugadores y de una manera mucho más fácil de desarrollar para los programadores desde el punto de vista de las animaciones para humanos bueno pues el equipo sigue trabajando por ejemplo en animaciones de la pistola no el set que usa la pistola para no sé cubrirte disparar etcétera guardar sacar la cualquier cosa bueno pues la cuestión es que esto tiene beneficios para la memoria tiempos de iteración y esfuerzo entonces bueno se están dedicando un poquito más de esfuerzo en algunas cosas para ganar en general bueno pues que el juego vaya mejor y que no pase un ciberpunk volvemos a estar así dice que vamos a hablar ahora del equipo de animación el cual estaba trabajando sobre todo en los las emociones y de los nuevos personajes que van a dar misiones también han creado ánimo de animaciones faciales para vendedores mujeres también para trabajadores hombres y bueno en general eso y pasamos a escuadrón 42 de este escuadrón 42 también han estado haciendo mejoras en cuanto a las animaciones faciales pero sobre todo el trabajo principal ha estado en la captura de movimiento en las cuales han estado trabajando en bueno pues capturando escenas para la historia esto se van a centrar sobre todo o han estado centrado sobre todo este mes en el gameplay que tiene que ver con el combate bandul esto incluye pues a los diseñadores a codificadores animadores todos juntos trabajando para la sesión de captura de movimiento para bueno para añadir que todos estos cambios que están haciendo los bandul que hay algunas cosas que ya tienen pero que las quieren mejor todavía bueno pues se incluyen cuanto antes dentro del juego también estas estas informaciones que han estado sacando y todo lo que han estado haciendo han recibido un repaso para mejorar la eficiencia de todo lo que están haciendo lo cual está muy bien en cuanto al tema de las pistolas pues es lo comentan exactamente igual igual que lo hemos hablado antes desde el punto de vista del gameplay bueno pues han mejorado algunas animaciones que tienen que ver con varios aspectos sociales de la inteligencia artificial la cama la línea de espera para la comida no también pues las máquinas arcade por último pero definitivamente no menos importante también han hecho mejoras en cuanto al movimiento en grave en 0 g en gravedad 0 también aterrizajes en cuanto a saltos grandes no y también el uso o desuso del casco seguimos avanzando y nos encontramos con el equipo de arte de star citizen el cual ha estado trabajando sobre todo en variantes de armaduras y en los diferentes ropa no diferente ropa que vamos a encontrar en el sistema piro por otra parte en cuanto a lo que viene a ser escuadrón 42 han estado trabajando en los trajes oficiales lo que vamos a encontrar dentro de la armada de la ue también armaduras de los enemigos así como bueno están trabajando con el equipo de gráficos para dar las últimas versiones del shader de los pelos pasamos ahora al equipo de naves de star citizen durante este mes el equipo de reino unido ha comenzado a mejorar los mapas de daños en todas las naves que se están preparando para la mecánica de salvaging de recuperación también han estado continuando con otros vehículos por ejemplo están trabajando en un vehículo terrestre no anunciado que ya ha avanzado desde arte al diseño final mientras que hay una nueva nave también que ha entrado en la etapa inicial de grey box con el trabajo en cabina y también bueno pues progresan adecuadamente la vanu merchantman continúa avanzando a través de su fase grey box y también está trabajando actualmente en la parte inferior y su apariencia la apariencia que van a tener sus alas en cuanto al largo srv ya sabéis que esa es esa que tiene el rayo tractor que sirve para arrastrar vale pues comenzado a la producción ya está a punto de completarse la revisión final de white box que está ya mismo en cuanto a los equipos de eeuu bueno pues están están siguen con el trabajo de la corsair de drake en el interior se han completado pases importantes de lo que es la exclusión de aire de las torretas cabina la zona de la tripulación mientras que la mayoría de los alojamientos de la tribulación están ya terminados incluidos alojamientos del capitán cerca de la cabina y bueno toda la bodega de carga ya ha sido bloqueada y actualmente se están agregando ya los de bloqueada del trabajo inicial no están agregando los detalles y también se ha completado la exclusión de aire principal de la sala de preparación es decir que la que está muy bien progresa perfectamente en el exterior de esta nave de la drake corsair están avanzando ya lo que es el grey box incluida bueno pues algunas zonas de los propulsores retro propulsores etcétera el desarrollo también ha comenzado en el tren de aterrizaje y en las torretas remotas pasamos al equipo de motor el cual es el mismo para squadron 42 y star citizen básicamente han estado agregando una nueva entidad dinámica el equipo de físicas que básicamente es una cuerda que recuerde que corre sobre una con una polea han estado trabajando en ella y han estado optimizando la han estado haciendo cosas y bueno añadiendo la en cosas que ya existían en lugar de crear o destruir objetos que ya estaban bueno pues un poco pues la historia de cómo están haciendo todo esto el renderizador de gen 12 o barra 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 vulcan no sé ya sabéis que esta es hoy pues bueno está siguen trabajando en ello están trabajando en la canalización de gen 12 para renderizar mapas de cubos y también habilitando compatibilidades con volúmenes de niebla y otros nodos de renderizado también con gen 12 están trabajando en una API para el buffer de reflexión bueno una movida para resumir están completando ya el gen 12 para la niebla terrestre del planeta y están trabajando también ahora con las nubes atmosféricas y volumétricas una vez que esté todo terminado e implementado bueno pues se va a traducir en que es mejor para nosotros más fps y mejor en cuanto al motor central también han realizado una serie de mejoras que se reduce como de costumbre en mejora del rendimiento así que bueno pues no os voy a leer todas las siglas pero vaya que sabéis que siguen trabajando en su propio motor pasamos al siguiente equipo el equipo de características de arena commander básicamente han estado arreglando algunas de las cosas que principalmente se quejaba la propia comunidad y ahora mismo están haciendo mejoras también en el modo de carreras que dice que están previstas para el próximo un próximo lanzamiento ok seguimos con el equipo de características pero pasamos a las que se encargan de personajes y armas han utilizado este último mes de mayo para trabajar en las funciones de escaneo mejorando los efectos visuales que vamos a tener cuando lanzas una un pin no también que es lo que se resalta y que es lo que no también está pensado que se resalten los elementos interactivos en general y los puntos de interés críticos para el progreso de la misión que estés haciendo el equipo también ha estado aumentando la cantidad de información que recopilas con los objetos escaneados por ejemplo una puerta pues va a revelar su estado actual y si puede verse afectado por ejemplo pues por la piratería no se puede hackear una puerta los npcs y otros jugadores van a mostrar el contenido de sus inventarios físicos y los cadáveres también te revelarían pues la causa de su muerte en general dicen por palabras propias conectar todos estos datos puede ser una tarea que requiere mucho tiempo ya que requiere mucha extracción de datos de diferentes sistemas y todas las variables que incluyen parte del trabajo es garantizar que la adición de estos datos en el futuro se realice sin fricciones dicen también el equipo ha estado creando un modelo para serializar mapas de daños online eso se requiere para el salvaje no para la recuperación de piezas el cliente es decir nosotros podemos hacer predicciones precisas pero también puede rebobinar y reproducir aplicaciones de impactos del mapa de daños el servidor aún enviaría ese mapa completo a un cliente cuando sea necesario pero esta predicción mantendría la necesidad de enviar datos completamente al mínimo es técnico al 100% pasamos ahora al siguiente equipo de características que es el de vehículos el cual bueno pues como os podéis imaginar ha estado trabajando sobre todo en la semana invictus más allá de ese soporte que se ha logrado un proceso un impulso no el tema del viaje cuántico que lo dijimos al principio haciendo que se sienta bien no a medida que los propios las propias naves aceleran e intenta mantener el rumbo esta característica también se aplica a los puntos de interés lo que permite a los pilotos pues volar hacia destinos destacados el equipo también continúa actualizando las funciones de la tecnología persistente para utilizar nuevos sistemas y solucionar problemas durante estos intercambios por supuesto esto no es todo también están trabajando en equilibrio de bueno que naves no exploten cuando no deben de explotar también equilibrando mecánicas de reabastecimiento de combustible que ya sabéis que está de nuevo en este nuevo parche también el tamaño de las naves que puede reabastecer así como la cantidad de combustible que puede transportar también la configuración de las nuevas físicas de los vehículos que estaban trabajando en ellas bueno pues dicen que progresa bien y ahora mismo tienen un manejo básico y que está diseñado pues están trabajando las dependencias restantes para que bueno esté listo para el juego vamos a pasar ahora en un pequeño salto a escuadrón 42 vamos a pasar con un equipo que es del gameplay histórico del gameplay de la historia que básicamente han estado trabajando en captura de movimientos han estado trabajando en pequeñas escenas que han tenido que mejorar o que están que ya estaban hechas pero que quieren mejorar de manera técnica de los capítulos 1 y 5 y aparte de esto sí que ha estado trabajando en una escena nueva totalmente nueva del capítulo 5 que tiene lugar en un ascensor más allá de esto bueno pues pequeñas animaciones para que los personajes parezcan naturales y vivos perfecto volvemos a star citizen que en este caso comparte descripción con escuadrón 42 y vamos al equipo de programación de gráficos y efectos especiales bueno pues han estado trabajando en los mapas de daños este último mes el equipo se ha estado enfocando en los escombros creando pues un propio mapa basado en el mapa principal vale ok también han implementado una interfaz para consultar el daño dentro de un área así como también la optimización para procesar impactos como no podía ser menos que trabajar en efectos visuales y cosas gráficas pues también está aquí metido gen 12 y vulcan básicamente han estado haciendo que algunos sombreadores orgánicos no el tema de los shaders texturas de matriz de planetas que no bueno pues han estado haciendo mezclas y están utilizando pues las funciones con vulcan tal y como hemos dicho antes también han hecho mejoras en el tema del sombreado del cabello ya que bueno no son ellos los que se encargan de los efectos visuales etcétera y por último bueno pues también ha estado trabajando en tratar de hacer una mejora una investigación por una serie de problemas relacionados con el rendimiento cuando hay un exceso de partículas y el costo de refracción que tienen sobre ellas el tema de la iluminación etcétera bueno restan en ello el equipo de iluminación ha estado trabajando sobre todo en la próxima misión que nos llegará en la 17 3 17 2 más pronto que tarde que se llama the siege of horizon básicamente dice que este espacio jugable de la misión es enorme lo que significa que necesita mucho trabajo de iluminación para cubrir todo el área y proporcionar una atmósfera interesante y única tanto de día como de noche al mismo tiempo tienen que garantizar una buena visibilidad de los objetos y de la y a lo cual bueno pues está también está trabajando en cuanto a pulido y optimización ya que este es un espacio en exterior completamente hecho por el hombre no horizon y se debe de representar muchas entidades de luces y sombras así que bueno pues tienen que garantizar que el rendimiento sea fluido lo máximamente fluido sin que haya un sacrificio visual sí ojo sin demasiado sacrificio visual así que tenemos sacrificio visual sobre la mesa en cualquier caso también han estado trabajando nuevas ubicaciones como por ejemplo la reclaimer abandonada lo que bueno pues implica pues ponerlas en el planeta y vestir e iluminar cada una de estas versiones porque porque no se puede hacer de manera procedimental esto lo tienen que hacer a mano seguimos en star citizen y pasamos al equipo de ubicaciones entre paréntesis pues el equipo de montreal este equipo ha pasado el mes trabajando las misiones espaciales de la reclaimer y el asiento abandonado el asentamiento perdón abandonado también de la reclaimer actualmente están puliendo y corrigiendo errores que ya está listo ya para dejarlo preparado para su lanzamiento y bueno pues esa prueba de concepto inicial que ya estaba lista bueno pues ya prácticamente la tienen ya para publicar la siguiente etapa de todo esto es coger lo que ya tienen y a ver van a ver cuánta profundidad se le puede agregar haciéndole variaciones tanto en el arte ambiental el diseño de niveles y también agregar más variaciones de módulo de habitaciones más misiones con diferentes modificadores elementos de juego etcétera es decir tienen la base para ver hasta dónde pueden llegar por otra parte también tenemos asentamientos abandonados en la 600 y la mercury que se ubicarán en deymar todo eso progresa bien poquito a poco el equipo de diseño de niveles actualmente está analizando lo que ha hecho el equipo de arte ambiental en preparación para agregar las misiones así como la ia por último también la reelaboración del paisaje urbano del orville está en curso así que el equipo sigue cambiando haciendo conceptos de preproducción la producción se están trabajando en ello y por último ya últimísimo ya estaban ya sabéis que estaban trabajando en el contenido de algunos de las de los edificios que vamos a encontrar aquí y allá bueno pues está todavía están discutiendo la mejor manera de organizar estos conceptos así que esto es como si no hubieran dicho nada vamos a seguir ahora con el equipo de narrativa de star citizen por supuesto el mes pasado han estado sobre todo trabajando en un diseño de nuevas misiones e iniciativas esto pues incluye tener que discutir estos arquetipos de misión abordar la experiencia para los nuevos jugadores diseñar un sistema para presentarle esto a los jugadores y las nuevas mecánicas etcétera bueno básicamente en estado de reuniones también han comenzado los preparativos para la próxima sesión de captura de movimiento que va a estar para este este mes para junio esto implica sincronización de varios equipos para ver que bueno que todos estén en el mismo sitio etcétera bueno una lista un rollo en cualquier caso también ha estado trabajando en contenido dentro del propio narrativo de star citizen como el lore makers que ha estado respondiendo en el spectrum también el empire report etcétera bueno las típicas cosas de galactipedia etcétera y pasamos ahora al equipo narrativo de escuadrón 42 voy a alterar el orden del párrafo pero creo que se entiende mejor así ellos mismos dicen uno de los retos que tiene escribir un juego es asegurarte de que proveemos de asistencia a los jugadores sin spoilear nada de la diversión así que para darle una solución a los problemas que se presentan vale y ahora eso es lo que dicen ellos y después ahora empezamos sabiendo han estado discutiendo durante este mes sobre todo haciendo revisiones de niveles de diferentes momentos en capítulos específicos discutiendo sobre todo las necesidades narrativas y proporcionando un soporte al gameplay esto incluye también la revisión de escenarios puzles no que encontraremos el juego disculpad también una secuencia de tutoriales en general bueno pues dar todo el apoyo y el diálogo que el propio jugador necesita sin hacer spoiler este equipo también se está encargando de colocar en su sitio no algunos de los audios que han estado grabando antiguamente sobre no sé desde sonidos de arañazos y cosas así bueno pues que ayuden al jugador a discernir cosas es que si no te pueden explicar más porque tampoco te quieren hacer spoiler algo interesante que sí que me ha gustado es que el equipo ha estado ya dedicando tiempo a algunos de los coleccionables que desde el punto de vista narrativo que los jugadores serían recompensados si exploran algunos algunos niveles dentro del juego lo cual bueno pues si tienen tiempo para dedicarse cosas así significa que el juego progresa adecuadamente y me gusta seguimos en escuadron 42 y el equipo de calidad ha estado dándole soporte al equipo de cinemáticas básicamente bueno pues bien pues haciendo lo que hace el equipo de calidad revisión de errores bugs trabajando con la ya para ver cuándo fallan cuando no etcétera y haciendo test en fps en algunas secciones en las luchas contra los vanduul etcétera bien perfecto pasamos al equipo de calidad de star citizen como os podéis imaginar este mes de mayo han estado trabajando sobre todo en la 3 17 3 17 1 tratando de hacer verificación de soluciones problemas de estabilidad trabajando en algunos de los problemas resueltos pero que no lo estaban etcétera bueno hacia el final de mes también ha estado comenzando la planificación de las pruebas de la 3 17 2 lo cual es de esta misión que hemos estado hablando antes de horizon y la 3 18 lo cual bueno pues implica trabajar bastante con algunas funciones nuevas antes de que se publiquen evidentemente el equipo de control de calidad con sede en frankfurt también estaba probando la misión esta que hemos hablado antes la de sieg of horizon y continúa apoyando a varios equipos de desarrollo a través de sus probadores integrados en cuanto a la y han completado verificaciones de integración para actualizaciones de nuevas funciones que han metido y algunas que ya estaban así como también probando la y durante la misión de sieg of horizon a ver cómo iba el control de calidad de las ubicaciones pues han probado bueno pues estas ubicaciones nuevas nuevas de la nueva misión la sala de exposiciones y también han comenzado a trabajar más con el editor para apoyar así al equipo de creación de niveles y probando los sistemas relevantes en cuanto el equipo de engine equipo de motor la atención se ha centrado en las pruebas de page heap que no sé lo que es y en bloquear los problemas de memoria del juego que los tiene también continuaron aprendiendo más sobre el flow graph y la codificación para la automática automatización futura el equipo de herramientas continúa recibiendo soporte con pruebas continuas de dataforge star wars excel core copy build y el editor de sandbox tomo ya di eso rápido 3 veces y esto si no estás muy al día ya te digo yo lo que es el flow graph que hemos hablado antes básicamente es la forma en la que el propio sistema el propio juego memoriza dónde está cada cosa en cada sitio esa el flow graph es la clave para la 318 dice la codificación para la automática automatización futura que tengo un problema con esa palabra básicamente es que están aprendiendo a programar en lo que está por venir así que ellos mismos están evolucionando como propios desarrolladores y en cuanto al equipo de herramientas que están trabajando en dataforge star wars excel core copy will y el editor de sandbox todo eso son pequeñas mejores que han estado haciendo directamente dentro del propio motor del juego y que son herramientas que ellos mismos han diseñado básicamente siguen haciéndole mejoras y siguen mejorando este editor el suyo propio para que puedan diseñar todo mejor más rápido y en definitiva para nosotros mejor seguimos en estar citizen y vamos a hablar del equipo de herramientas que está en montreal han completado por fin la integración del mighty bridge en el editor esto es enlazando que lo hemos hablado antes otra herramienta que han hecho si queréis saber más esto de esto lo hablamos en el inside star citizen el anterior no el anterior bueno pues dicen que está esto ha permitido que la primera herramienta oficial de mighty bridge que es vegetación y sclaring v1 que básicamente les permite a los equipos desplegar vegetación sin colisiones por ploma torrales entidades de objetos dentro de estas superficies planetarias bueno pues esto es algo especialmente útil para asentamientos y puestos abandonados pero aún así se va a utilizar en muchas ubicaciones del universo persistente el siguiente paso es desarrollar esto mismo para piezas de naves que extrae estrelladas para poner todo esto en menos tiempo y cae mayor fidelidad de hecho esta herramienta de creación de procedimental está progresando bien poquito a poco ahora mismo tiene una una base sólida y están empezando a crear diseños básicos también han empezado ya a meter dentro de esta herramienta bueno pues bucles de pasillos diversas palantillas no que se hacen de manera automática tanto en estaciones espaciales cuevas instalaciones subterráneas etcétera ya sabéis que el objetivo de crear esta herramienta bueno pues es llevársela a los diseñadores y artistas para que puedan empezar a crear de realmente de una manera segura y procedimental los bueno un universo claro no pueden estar todo siempre quedándolo todo a mano tardaríamos milenios en terminar el juego pasamos ahora al equipo de animación tecnológica el cual es el mismo en squadron 42 y en star citizen básicamente han estado dedicando el mes completo para abordar pequeñas tareas que en última instancia van a mejorar la calidad de vida de los desarrolladores en varias de estas tareas giran en torno a la canalización de activos en el programa maya lo cual como siempre se traduce bueno pues en mejoras para los desarrolladores y en nosotros pues si es bueno para ellos es bueno para nosotros seguimos una nueva iniciativa del equipo para cargar datos de máscaras desde los archivos de datos del motor está dando excelentes resultados con un aumento de un 1200 por ciento de velocidad de carga de datos lo cual suena estupendo la verdad y por último también siguen trabajando en otra iniciativa de carga de datos para reemplazar las soluciones lentas que tenían hasta el momento pasamos al equipo de interfaz de usuario de start citizen y básicamente han estado trabajando la interfaz para algunas versiones del universo persistente corrigiendo algunos errores y algunas funciones que habían pedido pues trabajando en ellas no ha dicho nada más eso si están trabajando en cosas que van a entrar en activo en la 318 pero sin embargo vamos a pasar a escuadrón 42 saben que a ver qué tienen que decirnos aquí el equipo de interfaz ha estado trabajando en diferentes diseños de interfaz que están hechas en dos niveles vale algunos de estos están en estado temprano del diseño pero otros están prácticamente terminados la cuestión es que están hablando de conceptos de estilos visuales etcétera y bueno todo esto sirve para que los diseñadores echen un vistazo a esos gráficos de animaciones y a ver cómo se reacciona con respecto a el propio jugador también han estado trabajando en crear unos nuevos paneles para que encontraremos en escuadrón 42 los cuales tendrán aparte de lo que ya hemos visto hasta ahora alguna información que va a hacer un pop-up no para saber qué es lo que estamos seleccionando dentro de ese propio panel y terminamos con el equipo de efectos especiales primero en escuadrón 42 ya que estamos aquí básicamente han estado utilizando este mes para hacer una limpieza de efectos especiales en dos niveles concretos de bueno pues de esto esta limpieza no significa que los quiten sino que están dejando los finos filipinos para que la cosa no cree tensiones no vaya mal no de tirones etcétera vaya puliendo el juego en propias palabras dicen que esto es una buena práctica porque estos algunos de estos niveles de escuadrón 42 llevan mucho tiempo creados y están creados con contenido antiguo esto básicamente hace que esto lo que están haciendo ahora básicamente es traer estos niveles de diseño antiguo a una a un punto en el que están optimizados pero los efectos siguen estando ahí y además son más bonitos por otra parte siguen con el trabajo de una secuencia altamente compleja de destrucción no dicen nada más dicen que está progresando bien por último este equipo ha estado trabajando en la configuración de las nubes de gas para asegurarse que todavía se funciona todavía funcionan tal y como se esperaba y están investigando las opciones entre los equipos para ver la destrucción en el juego la destrucción esta es la traducción literal y tal y como lo entiendo además la destrucción el juego de las nubes de gas será para conseguir gasolina será para provocar una supernova será para no lo sé y por último y últimísimo con esto ya terminamos el equipo de efectos especiales de star city 10 el cual ha estado utilizando este último mes de mayo sobre todo para la invictus launch week como ya os habréis imaginado también ha estado trabajando en la rsi scorpius y la drake mule también ha estado comenzando un concepto de efectos especiales en cuanto al tema de el quantum travel el cual como ya sabéis hemos visto en varios puntos de este informe está recibiendo un pequeño rework dicen que bueno cada uno de los efectos de los de las partes no que conforman este proceso como el tema de la cola la entrada y la salida actualmente pues están investigando cómo podría verse también el motor etcétera lo cual bueno pues implica que los saltos quantum van a ser mejores en general y con esto damas y caballeros hemos terminado espero que os haya gustado lo que habéis escuchado a mí me ha parecido un mes interesante pero tampoco sobresaliente por otra parte lo que donde está la potencia es en junio julio a ustedes es que van a trabajar ahora en la 318 eso ahí ahí es donde está poniendo la carne en el asador todo esto está muy bien y me gusta pero yo quiero ver lo otro en cualquier caso chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentarios suscribiros si no estáis suscritos para estar al día todos los informes que vayan saliendo de todas las noticias etcétera se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chicos chao y y y y y y y